Tal mis amigos de Youtube les habla su amigo Locuendo. Como prometí aquí está el capítulo completo del siguiente vídeo que subí ayer de parodías, Locuendo pues bien sin más carnazas y chorizos que empiece la función. El título porquería de esta historia se titula el Titanic. Atención. Como siempre mi amigo o amigo o algún animal que está viendo este vídeo, te recomiendo ver este vídeo de día con las luces tiradas debajo del sofá, los audífonos tirados al suelo y una bolsa de mantecas de tus costados para disfrutar del comercial sin más carpinchos que empiece el sálame. Era un día de terror y escalofríos, cuando yo me fui a subir al Titanic porque unos abuelitos querían golpearme con palos de punta fina y con unas zapatillas viejas yo me subí al Titanic. Estaba feliz porque estaba en el peor barco de mis sueños, pues bien dejé a los pajeros abajo del Titanic para que trabajaran en la fábrica de condones abajo y para que saliera en las chimeneas del Titanic humos de cocina destrificadas con pavos y pollos a la estaca. Pues bien el Titanic de los cojones media de largo unos 12.000 millones de hectáreas y una anchura de 5,3. Entonces yo fui al shopping del Titanic a comprar un par de ropas para ir a la fiesta que iba a realizarse a la noche, pues bien yo compré una bolsa de ropas viejas de 1652 y unos zapatos de acero. Yo estaba con mi amigo Fabrizio en la punta del Titanic hasta que de mi estómago se produjo una gran explosión y salió de mi bocas estas palabras dulces. Soy el G.I. del mundo. Pues bien al decir estas palabras mi esófago se tranquilizó y fui a comer unas empanadas en el almacén del Titanic comiendo muy bien hasta que unos de los camareros me trajo un poco de ketchup para poner a mis empanadas. A la tarde conocí a una chica muy guapa sexy y sus pechos median de 5,7 de longitud y su gordura era de buena calidad pues bien fui a preguntarle a la chica como se llamaba y me dijo Hola que tal pajero yo me llamo Tornería y tu me dijo y yo entusiasmado y listo para servirme le dije yo me llamo Spray y entonces charlamos y le invité a ella a la fiesta que iba a realizarse anoche. Pues bien a la media tarde navegábamos cerca del río Parana cerca de Brasil sin nada más que puentes y chorizos a nuestros costados. Yo estaba yendo a prepararme hasta que miré a mi atrás y volví a voltearme y la chica Tornería se cayó abajo y ella se enfadó mucho conmigo porque estaba llevando un vino Santa Elena a su padre pues bien se enfadó y me dijo carajo tendré que traer otra vez el vino del sótano ella se fue pues bien yo fui a la punta del Titanic donde fui a decir soy el jey del mundo entonces miraba lentamente las aguas del río Parana hasta que vino la chica de la curva a mi y me dijo oye Spray cambie de opinión me dijo pues bien yo agarré a la tornería y le dije cierra perra tus malditos ojos y ella entusiasmada y lista para servirme me dijo bueno está bien yo agarré una toalla y un bikini y le puse sobre los ojos para que ella no viera lo que yo estaba haciendo pues bien yo agarré a la chica la puse a agarrar las turbinas del Titanic y cada vez más que lo tocaba el humo salía más sirmas chorizos le quita el bikini y la toalla de los ojos y ella me dijo Spray me estoy quemando ella estaba feliz porque era la primer mujer en el mundo que tocó una turbina de Taipú en el Titanic esa era la última tarde cuando el Titanic vio la luz del día entonces empezó la parranda en la noche todos cerveceaban en la caverna de Mou todos estaban felices por las cosas que hasta algunas sirvientas cocinaban panchos con milanesa con puré de pavo que olor agarraba todo entonces vino el día y Ricky Martin y puso una música electrónica de parrandas y cervezas yo estaba tan borracho que ya no podía hablar con ningún extraterrestre de la zona pues bien todo estaba tranquilo hasta que el novio de la chica que le invité nos persiguió con zapatilla por el camarote pues bien yo agarré a mi chica y fui con ella a la fábrica de condones y fui a entrar en una puerta y encontramos un tractor de cuatro ruedas de llantas deportivas sin más carpinchos yo agarré a la chica y la metí allí con un pavo en sus manos y candadé todo el tractor con más de 100 cerraduras y fui a mi camarote a beber más cervezas pues bien todo estaba tranquilo hasta que uno de los pajeros que estaban arriba vigilando que no pasara nada vio un hielo de detereré en el centro del agua y grito cajaro es un hielo de un metro tocó la campana destrificada y todos empezaron a girar el volante del barco a la reversa pero no pudieron hacer nada hasta que el Titanic chocó contra el pedacito de hielo de los cojones hasta que se produjo un gran desastre de parrandas y cervezas dentro del Titanic todos se preocupaban hasta que el capitán ordenó que primero subirían a bordo todos los animales de cuarta y dos bolsas de cigarrillos todos nos saturamos y nos fuimos a tirar en una canoa y me fui con unas cuantas personas a bordo lo que me entristeció era que deje a la mujer en el audito y con un paví adentro lo que me preocupaba más era el pavo porque quería cocinarlo pues bien nos fuimos a encontrar con otros barcos que estaban por ahí y los otros pajeros fueron a revisar si había más sobrevivientes todos estaban congelados y el pajero dijo me escucha algún muerto o sobreviviente en el agua susurraba algo que les impresionó era que mi pavo estaba vivo y listo para servirse pues bien los comerciantes agarraron el pavo y fuimos todos a cocinar de él un pavo caldo con cervezas y parrales y vivieron felices por siempre que es el fin de las cervezas pues bien amigos eso fue todo por hoy suscríbete al canal así ayudas al canal y no olvides activar la campana destrificada para poder recibir unas cervezas bien frías en tu correo sin más carpinchos y chorizos nos vemos en el próximo video saludos